Mensaje de los Ángeles Energía de la Madre Divina Queridos amigos, los queremos mucho. Para aquellos que nutren sus vidas de cualquier forma, sean hombres, o mujeres, sepan que lo hacen con la luz que les es ofrecida en su interior, por la energía de la Madre Divina. La energía de la Madre Divina es la que los nutre a ustedes, a sus ideas, a sus proyectos y planes. La energía de la Divina Madre es la que te ayuda a sentarte en el silencio interior, para recibir el amor de Dios. Queridos, dentro de Dios es donde todas las energías existen, y hasta cierto punto, todas estas energías, están presentes dentro de ustedes. Ahora, tómate un momento, y respira. Siente en tu interior, a la suave presencia de la energía de la Divina Madre. Para algunos de ustedes, esto puede tomar una forma, ya sea de María, Juan Yin, o de un santo, o de un gurú. Queridos, otros simplemente pueden sentir la presencia suave, pero poderosa de Dios. Dios es Dios. Lo divino, está contenido en todo. Lo divino, se da a conocer en todo. Sin embargo, hoy te pedimos que uses tu intención, para relajarte en los brazos, y en la energía de la presencia de Dios, como Madre. No importa si tu Madre Física te cuida, o ha cuidado, o no, puedes traer desde tu interior, a esta nutrida presencia de la Madre Divina. Si tu Madre Física encarna estas cualidades, considérate afortunado. Si no, pide encontrarlos dentro de ti. Amate, a ti mismo. Cuídate. Cuídate, a ti mismo. Celebra, tus buenas ideas. Relájate, cuando te sientas desafiado. Queridos, sin importar la forma que tome la energía, todos ustedes desean sentirse nutridos, apreciados y amados. Puedes encontrar esto en un hombre, mujer, madre naturaleza, pero siempre, lo hallarás dentro de ti mismo. La energía de la Madre Divina, es suave, y fuerte, porque ella quiere que te sientas amado, y apoyado. La energía de la Madre Divina, te guía de la manera más gentil. La energía de la Madre Divina, te ayuda a honrar tu corazón, a recibir su guía, y a sentarte en una dicha tranquila. Quizás, en el pasado día de la Madre, seas, o no Madre, puedes haber hecho algo bueno, y enriquecedor para ti, y para tu Madre Física. Si tu Madre Física no está presente, entonces envíale luz a su alma. Si tu Madre Física está contigo, entonces cuéntale todas las cosas que aprecias de ella, dile con gran honestidad, las cosas que desearías haber sido. Cuando abres tu corazón para amar a tus seres queridos, de cualquier manera que lo hagas, estás abriendo tu corazón al amor, y la presencia de lo divino, en tu interior. Significa que estás celebrando en la forma, la presencia de la energía de la presencia femenina, que vive dentro de ti, y en todos ustedes. Deseamos que todos y cada uno de ustedes, hombres, y mujeres, sean Madres o no, una feliz celebración de la energía de la Madre Divina. Sepan que cada uno de ustedes ha dado una luz muy grande a este mundo, y ha alimentado su llama desde su propio corazón. Dios los bendiga. Los queremos mucho, somos los ángeles. A través de Ann Albers. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría.